Mi nombre es Juan Germena, pues en este momento me acogieron como el empleado de la semana de Radioactiva. Mi trabajo acá en Caracol es de la parte de seguridad, estar pendiente, muy pendiente y estar aguardándome pues a los señores de Radioactiva, más que a todos los loquitos de Radioactiva. Y para mí es un saludo muy especial a todos los clientes de Radioactiva y pues muchas gracias, un orgullo para mí lo del empleado de la semana, muchas gracias.